Lea conmigo por favor Romanos 12 2 Léalo conmigo no os conforméis a este Siglo sino transformados por medio de la Renovación de vuestro entendimiento para Que comprobéis cuál sea la buena voluntad De Dios agradable y perfecta La idea de esta serie amado hermano y Por qué tenemos aquí toda esta ayuda Visual es para que usted entienda que hay Disciplinas en la vida cristiana que Dios Dejó en su palabra que nos ayudan a nosotros A tener una mejor calidad de vida y que Basados en la palabra del Señor que tiene Que ver con renovar y actualizar nuestra Podamos entender que hay verdades que Dios tiene para nosotros Hoy vamos a hablar de la disciplina de la Preparación La voluntad para tener éxito amados Hermanos es importante pero es más Importante la voluntad de querer prepararse Yo no sé cuántas oportunidades vienen a su vida Al día a la semana al mes una diez cien mil Yo no sé cuántas oportunidades vienen a su vida En lo secular en lo profesional en la vida espiritual En las finanzas una cosa es cierta yo no sé si usted Pero yo he tenido la experiencia de perder oportunidades por no estar preparado A alguien más que a mí ha sucedido que no hemos estado preparados y cuando la oportunidad vino nos quedamos tristes y devastados porque no estábamos listos porque no estábamos preparados Figúrese usted que en Dios no hay terreno neutro en cuanto a si quiero o no prepararme En Dios dice la escritura en Filipenses 1 6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la Perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios es un Dios de procesos y Dios es un Dios que nos prepara si usted hoy está pasando un problema Una situación una escasez alguna cuestión en la familia es que Dios sigue preparándolo para que usted no sea el mismo cristiano de hace 10 años El mismo cristiano de hace 20 años Dios está mandándole a usted escuelas de vida para que usted pueda prepararse y ser mejor persona A ver se lo voy a poner de esta manera ¿Cuántos aquí son fieles al Barça? Uh parece que va a ganar el Real ¿Cuántos aquí son fieles al Real? Para que vean que soy pastor de los dos ¿Ha notado usted cuántos jugadores tiene cada uno de estos equipos en total? Equipos en total, los jugadores en total Mire yo me asesore con el mejor jugador profesional que yo conozco Byron Lima Él me asesoró Por lo menos cada equipo profesional cuenta con 25 jugadores De estos 25 jugadores hay 11 que son titulares Que van a jugar el portero y los que van a jugar Hay 14 más que tienen que entrenar todas las semanas Sudar todas las semanas Entrenar jugadas, defensa, ataque, ejercicio Sudando semana tras semana Los 25 sudan semana tras semana Los 25 se ponen la playera para ir a ejercitarse en el ensayo En el entreno De los 25 cuando viene el encuentro clásico El fin de semana entonces el entrenador llama a todos A los 25 que han sudado y les dice Miren estos 11 son los titulares Y 7 de los que no son titulares que son de la banca Me van a acompañar en el viaje al compromiso Los otros 7 que igual entrenaron duro Sudaron duro Se quedan Y se lleva sus 11 titulares Sus 7 suplentes Y se van al partido de fútbol Empieza el partido de fútbol Y estos 7 de la banca Están ahí esperando a ver en que momento Se dan 3 oportunidades O sea que de los 7 solo 3 pueden jugar Pero imagínese usted que el partido estuvo reñido Estuvo buenísimo Y no metieron a ninguno de los 7 Entonces regresan de su compromiso Se vuelven a juntar los 25 Y otra vez empiezan a sudar Empiezan a prepararse Empiezan a hacer ejercicio Empiezan a entrenar jugadas Viene el próximo compromiso Y el entrenador vuelve a decir Miren se van mis titulares Y se van mis 7 otra vez suplentes Y los otros 7 que también entrenaron igual Que también se esforzaron Se quedan Y se van al compromiso Allá en el compromiso Imaginémonos que fue otro buen partido Y no hubieron cambios Vuelven a regresar los otros 7 sin haber jugado Mes tras mes Los futbolistas están dándole duro Y dándole duro Y dándole duro Y dándole duro Como que fueran a jugar Pero nunca juegan Primera carta a los Corintios 9.24 al 26 Dicen No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Si un jugador de fútbol Puede entrenar semana tras semana Sudando Preparándose semana tras semana Ojo preciosa iglesia Sabiendo que quizá nunca Vaya a jugar ¿Por qué los cristianos nunca nos preparamos? Cuando tenemos la promesa que Dios Si nos dará oportunidades Y si nos abrirá puertas de bendición ¿Por qué hay cristianos que vinieron a Cristo Hace 20 años Y de la misma manera que fueron Hace 20 años Son los mismos hoy Asisten a una iglesia Aplauden Lloran un rato Y regresan a su casa Siendo los mismos Que somos los mismos Que somos los mismos De hace 20 años Que en vez de prepararnos Para ser mejor Ante Dios Para ser personas mejores En la familia En el ámbito profesional En el ámbito financiero En vez de prepararnos Estamos poniendo excusas Diciendo Ay es que servir Como cuesta Ay es que estudiar Que aburrido Amado hermano No será que nosotros Al igual que los futbolistas Del ejemplo Deberíamos cada semana Practicar nuestras jugadas En la analogía Que estamos hablando Practicar nuestras estrategias Ver como nosotros Nos convertimos En mejores personas Para honra y gloria de Dios Y para que nuestra familia Viva mejor ¿No cree usted Que los cristianos Deberíamos de ser personas Influyentes En nuestra comunidad Porque somos Gente preparada Deberían de correr Con nosotros No solo para pedirnos Un consejo espiritual También para preguntarnos De las cosas De las cosas De la vida Porque somos gente Altamente Preparada La disciplina De la preparación Estamos aprendiendo Hoy La disciplina De la preparación Nos dice Que Sin importar En que situación De nuestra vida Nos encontremos Ojo Seamos Excelentes En todo Lo que hagamos ¿Recuerda la historia De Jesucristo? Cuando el fue A la boda de Caná A las bodas De Caná Dice allá En Juan 2.10 Todos sirven Dice el maestro Sala Todos sirven Primero El mejor vino Y cuando los invitados Ya han bebido Mucho Entonces sirven El más barato Pero tú Has guardado El mejor Vino Hasta ahora Esta La primera De sus señales La hizo Jesús En Caná de Galilea Así reveló Su gloria Y sus discípulos Creyeron en Él Ayúdeme A pensar Jesucristo Cuando María Llega Y le dice Mira Jesús El vino Se acabó ¿Cuál es la respuesta De Jesús? ¿Qué dice Jesús? Ayúdeme Dice Que conmigo No ha llegado Mi hora Ojo O sea que a Él No le tocaba Todavía hacer milagros Pero ya estaba Preparado No se pierda Este principio La oportunidad Va a llegar Y cuando la oportunidad Llegue Usted ya tiene Que estar preparado No es que hoy Me llegó la oportunidad Hoy me preparo No Como el futbolista Usted debe estar Todos los días Preparándose Para que cuando la oportunidad Como le llegó a Jesús Pueda ser aprovechada Dice que se glorificó Y sus discípulos Creyeron en Él Otra verdad Importante aquí Esta no es mía Yo la escuché De un predicador El predicador decía ¿Por qué Jesucristo Hizo El mejor vino? Y yo me quedé Y dije ¿Qué pregunta? Yo nunca me había Hecho esa pregunta Si ya estaban todos Medio entonaditos ¿Verdad? ¿Por qué no? Jesucristo Hizo así como Medio chiricuta ¿Verdad? No Pero dice la escritura Que hizo El mejor vino Y el predicador Decía Es que Cristo Hizo el mejor vino Porque Dios No sabe hacer Malas cosas Solo buenas cosas Con excelencia Y por más Que se hubiera pensado Que hubiera hecho Un vino huasquerito Dios no puede Hacer las cosas A medias tintas Dios es un Dios De excelencia Y si nosotros Queremos ser como Dios Nuestro caminar Tiene que ser En excelencia Preparándonos Día a día Porque la oportunidad En un momento Determinado Se va a presentar Y usted y yo Queremos estar preparados Queremos estar listos Las personas Las personas Dinámicas Y conscientes De la importancia De la preparación Siempre Buscan mejorar Sus habilidades Por ejemplo Abraham se convirtió En un viajero ¿A qué edad? A los 70 años Moisés se convirtió En libertador A los 80 años Nelson Mandela Se convirtió En presidente De Sudáfrica A los 76 años Ojo preciosa iglesia ¿Está aquí conmigo? Si usted No está Creciendo Usted Está Retrocediendo Si usted No es una persona Que se capacita En la palabra Que se capacita En lo profesional Que se capacita En lo financiero No es una persona Que está Dinámicamente Caminando En su preparación Tarde o temprano Usted Va a Desfallecer El problema De algunas personas Que dejan de prepararse Y se vuelven irrelevantes Es que creen Que ya se las saben Todas Yo ya sé Hay esposos Que piensan Que cuando se casaron Allá con su trajecito Y ya La señora Ahí o señorita En ese tiempo Hermosa Vestida de blanco Me casé Ahora me llaman Don Ahora soy esposo Entonces ahora De algún lado Por ahí va a venir La sabiduría Para que yo pueda Ser el mejor esposo Luego vienen Los hijos Ya por ahí Si Dios me va a ayudar Hermano No sé de dónde Pero va a venir La ayuda Para yo ser El mejor papá No, no es así Hermano Aquel que se casa Miren patojos Que están solteros El día que ustedes Se casen Es cuando más Deben prepararse Y leer Y estudiar E ir a escuchar Cómo ser Un mejor esposo Los problemas Que usted tiene Matrimoniales Los problemas Que usted tiene Con sus hijos Tienen solución Pero hay que prepararse Antes que vengan Los problemas Hay que leer Hay que pedirle A Dios su sabiduría Y estar preparados No piense Que porque usted Ya se casó Que porque usted Ya tiene hijos Que porque usted Ya tiene nietos Ya no necesita Prepararse Necesita prepararse Hay que leer Cómo son los patojos Ahora Hay que asesorarse Usted tiene problemas Con sus hijos Sus hijos Están creciendo Ya leyó Algún libro Usted De cómo piensan Los adolescentes Hoy O hay que crezcan Pastor Así como el montecito No, 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 no Usted es el responsable De leer Hay buena literatura Cristiana Prepárese Hay gente también Que no se prepara Y se vuelve irrelevante Porque dependen De glorias pasadas El que no se actualice Hoy Se vuelve irrelevante El que no se prepare Hoy Se vuelve irrelevante Yo tengo el privilegio De ser maestro En una universidad Aquí en Guatemala De teología Y uno va a dar clases Ahora Y está Del lado De los alumnos Qué bueno Que del lado De uno Del lado De los alumnos Está San Google Y todo lo que uno dice Es cierto Y si uno no se prepara Usted viene a darle A tol con el dedo A los patojos Y los patojos A los ratitos Se meten en el teléfono Y googlean Ay si mi papá Si nada sabe Mi papá Mudo que es mi papá Véngase a este siglo Padre Madre soltera Véngase a este siglo En este siglo Se aprende En este siglo Hay una activa preparación Para aquel que quiere Ser relevante Mateo 25 16 El que había recibido Cinco talentos Hablando de esta parábola Fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Verso 17 De Mateo 25 Asimismo El que había recibido dos Ganó también otros dos Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero De su señor Verso 26 Respondiendo a su señor Le dijo Siervo malo Y negligente Sabías que ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Debías haber dado Mi dinero a los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Quitadle pues El talento Y dadlo al que tiene Diez talentos Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Ponga atención Al verso 30 Y el siervo ¿Qué dice? Ayúdenme otra vez Con ganas Y el siervo Inútil Echarle en las tinieblas De afuera Allí será el lloro Y el crujir De dientes Está sencillo Entender este principio A los otros dos Que se les dieron talentos Estaban preparados Para negociar Con ellos Al que se le dio Un talento Simple y llanamente No estaba preparado Tuvo miedo Entonces lo enterró Muchos de nosotros Hemos sido Bendecidos Con dones Pero no estamos Preparados Y no tenemos La intención De prepararnos Un día El Señor Vendrá Nos pedirá Cuentas Y seguramente Será el llorar Y crujir De dientes Mire un don Básico Que Dios nos ha dado Sigue conmigo Preciosa iglesia Sabe que Don básico Nos ha dado El Señor Que muchos Hemos enterrado Compartirle su amor Sencillo La mayoría No comparte El amor de Dios En el trabajo No comparte El amor de Dios En el estudio Menos en el vecindario No trae gente A la iglesia Para que sus vidas Sean transformadas Lo que recibieron De gratis No lo publican Un día Aparecerá el Señor Y nos preguntará Hay gente Que necesita Hoy Hacer una decisión Firme Y empezar Con esa disciplina De preparar Su vida En todos los ámbitos Kent Ingle Dice El futuro Siempre favorece A los que están Preparados Alexander Graham Bell Dijo La preparación Y solo la preparación Es la clave Para el éxito William Shakespeare Dijo La oportunidad Si viene ahora No vendrá luego Si no viene luego Vendrá ahora Si no viene ahora Vendrá un día Lo importante Es estar Preparado Y George Washington Dijo No hay atajos Para el crecimiento La vida exitosa Requiere de una Minuciosa Preparación Un joven Un joven se acercó A un aserradero Para pedir trabajo Es una Historia A ver como talas Este árbol Le dijo El capataz Después de este muchacho Haber pedido el trabajo Este joven Dio un paso Al frente Y taló El árbol Con gran habilidad El jefe Impresionado Dijo Puedes comenzar El lunes Formidable Fantástico Y el joven Empezó a trabajar Y rendía sus cuentas Al final del día Y cada día Se esforzaba Pero el jueves Por la tarde El jefe Se acercó Al joven Y le dijo Al irte hoy Jueves Puedes pasar Por tu cheque A la oficina El joven Quedó sorprendido Y preguntó ¿Acaso no se nos paga Viernes? Así es Le dijo el jefe Pero te estoy despidiendo Porque te has Retrasado Nuestra gráfica Indica Que el lunes Estabas en primer lugar Y hoy Estás en el último Y entonces El jefe El joven Le responde Y le dice Soy yo el que más Trabaja aquí Llego temprano Más que todos Y me voy tarde Más que todos De hecho Mi tiempo De receso Lo uso Para trabajar Y entonces El jefe Le preguntó En estos días En medio De todo el trabajo ¿En qué momento Afilaste Tu hacha? Y el joven Se mantuvo En silencio Por un tiempo Y luego dijo No señor Estuve trabajando Demasiado duro Como para Tomarme el tiempo Para afilar Mi hacha Albert Einstein Dice Locura Es hacer La misma cosa Una y otra vez Esperando Obtener Diferentes Resultados ¿Sabe cuál Llenos de trabajo? Y tan llenos De ocupaciones Que no paramos Para afilar El hacha Y hacernos La vida Más fácil Hay mujeres Que cocinan Huevos Estrellados De la misma Manera Que cuando se Casaron Hace 35 años Y el hombre Solo ve Los tristes Huevos En el plato Y dice Señor Así me tocó ¿Qué le vamos A hacer? Hay hombres Que cuando se Casaron Hace 20 años Eran dependientes De mostrador Y les decían Juancho Hoy 20 años Después le dicen Don Juancho Y siguen El mismo Mostrador ¿Por qué? Porque nos duele Prepararnos Pero no nos Damos cuenta Que el pesar De ser los mismos Durante toda la vida Es más duro Que la misma disciplina Proverbios 14 18 Dice Los simples Heredarán Necedad Mas los prudentes Se coronarán De sabiduría Prepárese La oportunidad Va a tocar Un día Ese empleo Que usted Está buscando Esa puerta De oportunidad Que usted Está buscando Pronto viene Pero usted Necesita Prepararse Porque una cosa Es que Ay yo quisiera Una mi beca Es que yo quisiera Hacer el abanderado Bueno Quiero dejarle Cuatro consejos Número 1 Dice Efesios 5 15 16 Mirar pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Escuche Aprovechando Bien el tiempo Porque los días Son malos Consejo Número 1 Considérese Un estudiante De tiempo Completo Manténgase Siempre Estudiando Mi esposa Y yo Pasamos Siete años En el bíblico Estudiando Nos graduamos Y ahí Nos fuimos A la universidad A sacar Una licenciatura En teología No una licenciatura Que sale en Conflex O una licenciatura Que usted se gana Haciendo una aplicación En internet No Una licenciatura En la que hay que estudiar Señores Y hay que hacer tareas Y hay que pasar Un examen privado Un examen público Cinco años Vuelve pluma Después nos metimos Juntos Porque esto es juntos A una maestría Dos años Ahorita estamos En un doctorado Tres años Número 2 Consejo Número 2 Lea Lea No la otra mujer De Jacobo Sino Leer Lea Lea Libros Que le den Cultura general Y amado hermano Principalmente Lea las promesas De Dios En la Biblia Que es la que nos Cambian la mente Dice segunda Timoteo 2 15 Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Que usa bien La palabra De verdad Por X o Y Nos arruinaron El piso De un patiecito Que nosotros Tenemos en la casa No es el tema No lo arruinaron Entonces mi esposa Viendo las buenas Cosas que podemos Ver entre las Cosas malas Dijo bueno Este piso Ya se arruinó Entonces vamos A poner macetitas Y puso macetas Y puso unas Sus alfombras Por ahí Y compró Una subanquita Me dijo Arrmame mi banquita Y ahí estaba yo Mientras ella ponía Sus macetas Yo le armé Su banquita Ahora en las mañanas Que yo bajo Tempranito Está mi esposa Con la pierna Cruzada Y su biblia Teniendo su Devocional Si así lo Hiciéramos Todos hermano Que otro Gallo nos Cantara Otra sinfonía Nos sonara Porque las Promesas de Dios Cambian nuestra Manera de ser Número 3 Tal vez le va a parecer A usted Que nos estamos Yendo al otro lado Pero es bien Importante Número 3 Ahorre No importa La cantidad Pero por favor Ahorre No sé si a usted Le ha llegado Que anda en las redes A mi esposa Nos lo compartieron Hasta una tabla Para ahorrar 5 quetzales diarios Ojo patojos Preciosos Demen un grito De júbilo Los patojos Jóvenes y señoritas Ustedes saben Cuanto los quiero No se los tengo Que repetir Ustedes saben Cuanto los quiero Pero todavía Yo no entiendo Como algunos De ustedes Sin trabajo O empezando A trabajar Ya andan Con un teléfono De 7 mil pesos Ayúdenme a entender Eso Yo me arrepiento En polvo y ceniza Y yo se le pello Perdón a mi esposa Yo por andar Con chavas Cuando fui soltero Te llevo A este restaurante Te compro Este trocito De peluche Te llevo por aquí Flores por allá Mudo Todo ese dinero Lo hubiera ahorrado Estuviéramos En una mejor casa No me preparé Porque no tuve La suerte Que un pastor Pelón Me abriera Los ojos Ustedes no tienen Escusa Si usted Se puede Comprar un teléfono Perfecto Enhorabuena Pero si usted No puede Ahorre Joven Señorita Ahorre Amado Hermano Perdone Usted Que yo se lo repita Cada vez que puedo Que va a pasar Cuando usted Este anciano Ya pensó En su retiro O quiere andar De hijo en hijo Como que es changuito De liana en liana De hijo en hijo Para ver Quien lo sostiene Hoy es el día De empezar A poner un retiro De empezar A poner un ahorro Para que cuando Las canas Lleguen Las fuerzas Se vayan Y no le den Empleo Usted tenga Con que vivir Su vida Tranquilo Eso se llama Preparación Prepárese Dice Proverbios 21.10 21.20 Tesoro precioso Y aceite Hay en la casa Del sabio Mas el hombre Insensato Todo Lo disipa Mire lo que dice Proverbios 6.6 Ve a la hormiga Oh perezoso Mira sus caminos Y sé sabio La cual no teniendo Capitán Ni gobernador Ni señor Escuche Prepara En el verano Su comida Y recoge En el tiempo De la ciega Su mantenimiento Y número 4 Dice Amos 4.12 Por tanto De esta manera Te haré A ti Oh Israel Y porque Te he de hacer Esto Prepárate Para venir Para venir Al encuentro Con tu Dios ¿Sabe cuál es la preparación Más importante? Prepararnos Para ver El rostro De Dios Este es el día que hizo nuestro Señor ¿Sabe cuál es la preparación? ¿Sabe cuál es la preparación? ¿Sabe cuál es la preparación?